Doctor, ¿qué decía? Tengo toda la información. Lo que usted me dio es polvo de hierro. Y el mismo polvo estaba en el lado. Y el mismo polvo estaba en el lado. Discúlpeme. ¿Significa que todo esto? Una conspiración. Es una conspiración. Solo vino a esta familia para capturar a esta enorme mansión. Parvati está recién casada. ¿Deberíamos organizar una veneración para ellos? ¿Cómo diablos crees que voy a organizar una veneración para Parvati y Rudra? Haz los preparativos para la veneración de ambos. Recientemente han conseguido algo de felicidad. No deben ser ignorados. Ven, querida, toma esto. Come esto justo después de la veneración. Esto no puede ser. Om Sivoham, Om Sivoham, Rudra Namam Bhaje Ham. Om Sivoham, Om Sivoham, Rudra Namam Bhaje Ham. Om Sivoham, Om Sivoham. Om Sivoham. Om Sivoham. El latido es muy lento. Llame al médico ¡Doctor! Salve, señor Shiva Salve, señor Shiva Los látidos son cada vez más lentos ¡Doctor! Con permiso Salve, señor Shiva Salve, señor Shiva Salve, señor Salve, señor Shiva Salve, señor Shiva Oiga, doctor ¡Haga algo! ¡Se está enfriando! Salve, señor Shiva 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 ¿Rudra? Salve, señor Shiva Salve, señor Shiva Salve, Señor, Shiba. Salve, Señor. Salve, Señor. Salve, Señor, Shiba. 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 Señor, no puede ser derrotado No acostumbro a verlo así Levántese Señorita ¿Qué es lo que quiere pedir? Hágalo Solo su vida No quiero nada más Y díganos, ¿qué puedes ofrecer a Bolenath a cambio? ¿Qué puedes sacrificar? Lo que sea Alguna cosa invaluable en tu vida Sin la cual ni siquiera puedes imaginar en tu vida Bolenath cumplirá todos tus grandes deseos Cierra tus ojos Y piensa, ¿qué es esa gran cosa inestimable? Incluso Bolenath estará indefenso si sacrificas eso Se está deteriorando Doctor, él es el hijo de mi hermano mayor Soy el responsable Él no está aquí ¿Cómo voy a hacer cuando él regrese? Doctor, por favor, haga algo ¿Qué es esa gran cosa inestimable? Incluso Bolenath Estará indefenso si sacrificas eso ¿Qué es eso? ¿Ya tomó su decisión? De acuerdo. Le daré todo a Bonelad. Si este es el precio para salvar la vida de mi marido, entonces acepto. Para salvar su vida, yo acepto. Acepto dejar a mi querido Rudra. La relación que se formó con él será recuperada. Será recuperada algún día. Dejaré a Rudra. Oiga, no se vaya así. Haga algo. ¡No! 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 Doctor, movió los párpados. ¡Rudra! ¡Qué alivio! Padre... ¡Muchas gracias, Bolivaba! Esto no es menos que un milagro. Primera vez que veo esto en toda mi carrera médica. Solo dos minutos atrás, ni siquiera podía respirar. Y ahora sí. Paro. Parvati. Parvati ha ido al templo de Baisajib. Ella fue a rezar mucho por ti. Ella tenía razón. Si tu fe es verdadera, entonces se creará el milagro. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás renunciando a la persona... por cuya vida estás suplicando a Polenath? Él es lo más... valioso en mi vida, Pandi Ji. ¿Sabes? ¿Cómo podría mentirle a Bonelath? Pero ahora... sé que está bien. Tengo plena fe... en que ahora le habrás dado la vida al mayor. Te lo prometo, Bonelath. En el momento en que el mayor se recupere por completo... será mi último momento con él. Lo dejaré... en ese mismo momento. Espera, hija. Toma esto. Parasad de Sheer. En lugar de un buen trabajo... aquí estoy secando esta cosa. Ya no tendrás que hacer más un trabajo, Baronil. Ya ha pasado un tiempo... y aún no te han llamado. Eso significa... que Rudra está esperando en las puertas del infierno. Ahora ya debería estar muerto. Me están llamando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Mezcla algo de pena en tu voz. No, no. ¡Oh, Bolena! ¿Cómo es que sucedió? ¡Oh! Mi corazón no es tan fuerte como esperas. ¡No, no, no, Moini! Bolet Baba nos escuchó. ¡Rudra está con vida! ¿Qué? Ya se encuentra bien. ¿Cómo ocurrió? Es decir, ¿cómo ocurrió ese milagro? La piedad de Bolé, papá. ¡Demonios! Creo que solo tendré que recoger mi equipaje y dejar esta mansión. ¡Rudra es un...! ¿Qué? ¡Lárgate! ¡Bárbate! Bolé Baba te ha escuchado. ¡Rudra está consciente! ¡Ya está bien! ¡Bárbate! Si estás aquí, entonces, yo me iré a casa. El doctor le dará de alta muy pronto. ¿De acuerdo? Será mi último momento con él. Lo dejaré. En ese mismo momento. ¡Bárbate! 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 ¿Dónde estabas? Solo preguntó por ti desde que despertó. ¡Paro! Tu pie. Herido. No, doctor. Llámalo. Oye, Parvati. Tu pie está herido. ¿Cómo? ¿Fuiste al templo descalza? No. No pasa nada. Estoy bien. Parvati. Doctor. Parvati, ven conmigo. Que te revisen. Lo que usted me dio tenía polvo de hierro, y el mismo polvo estaba en el lado a lado. Ahora todo está claro. Entonces, Moini... Es quien está detrás de todo esto. Hablaré con ella yo misma. Hablaré con ella. No era. Sí. Hay algo que está hirviendo dentro de ti. Dime. ¿Qué está pasando? Es que Paro. ¿Qué? Yo solo estaba… cocinando Dal, Arroz y algo de verduras. Pensaba llevarle a Paro y a los demás. Se está cocinando algo aquí Y no me gusta lo que es ¿Qué? ¿Qué me pasó? Vea, señor Ranahuat Hemos evitado que el veneno se extienda en todas las partes de su cuerpo Pero desafortunadamente El efecto se verá en su mano derecha Pero no se preocupe Su mano se recuperará Muy pronto, pero hasta entonces Tendrá que tomar descanso y llevar una buena dieta Sus papeles de alta están listos, señor No hay nada de qué preocuparse Si incluso después de una o semana y media su mano sigue igual Entonces debe llamarme Para seguir el tratamiento Te ayudaré a levantarte No quiero ayuda Oiga Yo me encargo Por supuesto ¿Qué piensas? ¿Qué comeré si tú me alimentas? Déjame La enfermera no me ayudó No lo harás tú No aceptes ayuda si no quieres Pero yo voy a hacer lo que quiera Y no puedes detenerme ¿Crees que no me asusté? Estuve siempre aterrada Pero ya no lo estoy Sé manejar tu temperamento Muy bien Así que puedes manejar mi temperamento ¿Cómo? Necesitas Necesitas Para que algo deje de hervir Solo hay Una cosa que hacer Apagar el fuego Si dejo de oír tu terquedad Tu hervor disminuirá No empieces a creer Que me conoces Y que puedes manejarme Si fuiste Si fuiste al templo por mí Eso significa que Estás bendecida por Dios Para manejarme ¿Por cuánto tiempo estarás enojado conmigo? ¿Por cuánto tiempo me odiarás? ¿Hasta cuándo dejarás Que tu pasado te siga afectando? No te atrevas a hablar así de mi pasado ¿Qué sabes tú? No lo sé Pero también la he pasado mal Pero esos recuerdos No apuñalan mi presente como un cuchillo Si caminara mirando solo mi pasado No estaría en el presente Seré golpeada una y otra vez Por eso miro al frente Agarraste tu pasado con las manos Tan firmemente que tus manos no tienen No tienen lugar para Sostener otra cosa Tus emociones Tu amor y Tu fuerza para confiar Se Desaparecieron En alguna parte De este mundo Hasta ahora te he alimentado Con todo lo que quieres Pero en adelante Lo harás solamente tú Te valdrás por ti mismo No No ¡Ah!